lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la página de Santillana en la parte superior derecha, en los punticos vamos a ubicarnos en la plataforma de pleno ahí nos va a reediccionar a la plataforma de pleno cuando ésta abra nosotros nos vamos a dirigir hacia los salones por los cuales damos clase para hacer o descargar el reporte de autoevaluación en este caso yo seleccioné uno inglés, en mi caso yo selecciono, le doy clic aquí en la parte donde dice inglés luego de eso aquí van a salir el nombre donde se le colocó a usted el nombre de la autoevaluación en el periodo que lo realizó en este caso yo lo realicé autoevaluación, segundo periodo en la parte derecha, acciones le doy allí y donde dice reportes posterior va a comenzar a cargar cuando comienza a cargar en la parte superior dice acciones y donde dice acciones le damos en descargar automáticamente me lo descarga y ustedes buscan la manera de colocarle el nombre que desee y le damos guardar listo, posterior se guarda y a continuación vamos a ver cómo pasar los porcentajes a las notas listo, ok luego de descargarlos procedemos a abrir nuestro documento del reporte y vamos a realizar varias acciones las cuales van a requerir de mucha atención porque como les dije anteriormente vamos a pasar los porcentajes a notas selecciono este espacio de acá, hueco y derecho eliminar listo, posterior otra parte de arriba voy a la sección donde están los estudiantes allí y en la parte de arriba donde dice la pestaña inicio y filtrar le doy la opción donde dice filtro inmediatamente ahí me organiza posterior organizo la parte de estudiantes donde dice ordenar de A a la Z inmediatamente se me organiza junto con los nombres y el porcentaje posterior acá vamos a hacer una fórmula la fórmula se la voy a compartir allí en la descripción del video mientras tanto la fórmula es la siguiente la fórmula es igual paréntesis 4 entre el número de preguntas que hay en este caso fueron 10 cierro por y eso es por el número de preguntas de respuestas buenas en este caso fueron 10 preguntas las que tuve estudiantes 10 preguntas buenas más 1 entre un total de 5 y el último paso es identificar la nota de cada uno de los estudiantes por eso arrastramos como ya está registrado en esta columna la fórmula arrastramos para que evidencie y ahí está ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!